¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el pokémoncito, con el DLC. He estado, mientras subía el vídeo y demás, he estado haciendo cositas como ir a coger las cosas nuevas del área costera, de aumentar el diodomo que me dice que aparece Brook y etc. Vamos a ver qué galletano nos da. ¿Qué galleta de Moltres? De Moltres que está cerca de Lunala. Eso sí que me ha spoileado. ¿Vale? Moltres, raro, raro. Es de escucharse enorme y retrotraerme a mis años mozos. Me acuerdo como si fuera hoy de estar haciendo escalada en la zona oeste de Paldea. Mira, no te puedes imaginar el tormentón de arena que tuve que capear ese día. Me estaba a ti borrando de granos, pero no de paella. Y claro, dije, hasta aquí hemos llegado. Pero en esto que aparece Moltres, así con un brillo tan cegador que hasta se percibía en plena tormenta. Te digo yo que era para animarme. Pues mira, al final gracias a él pude coronar la cima tan pancho. Ahora, si llevas esta galleta contigo, quién sabe, igual te la encuentras tú también. Si ves a Moltres, dale saludos de mi parte. Pues nada, vamos a volar a Noroteo, ¿no? Aquí, a Paldea. Y está aquí. Está en estas rocas de aquí. Yo creo que aquí podemos volar bien. ¿Vale? Ahí sí que me he spoileado. Creo que fue con Fola. ¿Vale? De esto que te lo pones tal. Y fue con Folita, con FolaGor 03. Con 4 R's, claro. Que se lo vi capturar. ¿Vale? La verdad sea dicha. No siempre se puede estar. Vamos a marcarnoslo. Eran estas de aquí. Vamos a marcar destino. Y nos vamos con nuestro amigo aquí arriba. Esto yo creo que va a ser algo bastante fácil. Lo que no recuerdo es exactamente... El lugar no recuerdo exactamente dónde era. Sé que era aquí arriba. O creo recordar que era aquí arriba. Igual es en esa de ahí enfrente. A ver, vamos a investigar. Está bien. Las estas... No funcionan aquí, ¿verdad? Yo diría que no. Era aquí. Yo creo. Pero no recuerdo el sitio exacto. Aquí está. Fijaros, fijaros qué brillo tan aterrador. Bueno, aterrador. Por decir un algo. ¿Verdad? Qué brillo tan espléndido. Cómo nos mira. Vamos a guardar. No he curado, pero es que tampoco... Espero que me haga falta. Vamos a darle. Aquí tenemos a Moltres. La verdad es que... No sé si es por la configuración que tengo con la capturadora. O qué, pues se ve mega clarito, ¿no? Mega fuerte. Vamos a ver. Vamos a intentar la típica de la velonbola. Y... Me estaba ya pensando... Llego por decir cosa. Qué raro se ve, tío. Como el mural es tan grande. Vale. Vamos a darle un psíquico. Uf. Al límite, ¿eh? Tío, qué mal se ve. A ver, y si así desde arriba... Vamos a darle una hipnosis. A ver si a este le entra también como... Aquí, Ogre del límite del rayón. Se... 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 Se entra bien. Se entra bien. Se entra bien. Perfecto. Vale, pues vamos a lanzarle una veloz ball. Nos tarandea la tormenta de arena. No me lo puedo creer. Me lo va a debilitar la tormenta de arena, tío. Me va a tocar reiniciar el jueguito. Me lo va a matar la tormenta de arena. Qué rabia, chaval. Me lo va a debilitar, tío. En serio. Debilitado. Pues nada, chavales. Nos queda otra que... Por eso se guarda antes. Por eso se guarda antes. Sobre no evoluciones, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Volvemos a abrir. Fallos del directo. No iba a durar el vídeo cinco minutitos. Yo no sabía esto. ¿Sabéis? ¿Vale? ¿Vale? Hay que tener cuidado con esa tormentita de arena, ¿eh? No mola, ¿eh? No, no, no mola. Le hago hipnosis y me pongo a lanzarle bolas. Porque no mola, ¿eh? La tormenta de arena no mola. Mol3, la tormenta de arena no mola. Vamos a titularlo así el vídeo. Me parece a mí. Qué rabia. Tener que reiniciar todo esto no nos gusta. A ver, aparte, sobre todo, porque tarda muchísimo el jueguito, tío. Tarda mucho tiempo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Vamos allá. Mol3. Mol. Vale. Ejerce presión. Y sin dormir le probamos una veloz bolita. No perdemos nada. Buf. La cuestión es... ¿Le hago algún ataque? ¿Le hago algún ataque por tratar de...? Voy a lanzar bolas, creo. Otra veloz bol. No pasa nada. No. No me quita mucho, así que no me voy a preocupar. ¿Y por qué ahora no ha ido la tormenta de arena? ¿Y fue antes algún ataque de levantar tormenta de arena? No me he dado cuenta de eso, tío. No me he dado cuenta de eso. ¿Y ahora por qué se ve así, tío? A ver. Turno ball. No. A ver. Gnosis. Evita el ataque. Vendaval. Evitamos el movimiento. momento. Se ha dormido. Vamos a hacerle un psíquico como antes. Lo dejo en rojitos. Y dormido le lanzamos una Ultra. ¡Vamos! ¡Vamos! Capturadito Moltres. Lo tenemos con nosotros. No sé si sale la versión de Galar en este juego. Diría que no. Sobel evoluciona. Vamos para allá. Se nos cuela en este videito la evolución de Sobel. Al final tengo que alarmejar las mujeres, así que he cogido a Sobel. Y aquí lo tenemos. A Drizile. Drizile. Vale. Perfecto. Pues... Un poco más, chavales. Aquí está. Y lo dejamos por aquí, chavales. Espero que el video os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video. ¡En los comentarios! de